Me quedé con esa calentura de la queja de Caicinha estúpidamente. ¿Cómo te encuentras, mi Rodo? Muy bien, muchas gracias. Extrañado por todos los acontecimientos que en las últimas horas han suscitado, ¿no? Quisiera decir que yo no soy el Community Manager que ahora está en el equipo porque hoy ya nos están acusando de que porristas, que quién trae la cuenta. Tú tienes información seguramente, ¿no? Mira, yo que es el mismo equipo digital, solamente, no sé si recuerdan, para los que somos veteranos, pues claro que nos queda claro, una película que se llama Swordfish. Cuando están con la pistola aquí al lado y le están diciendo, tú haz lo que yo te diga. Yo creo que no le movieron al equipo digital. Claro que pidieron las claves para tener, pues, control sobre las mismas. Pero, ojo, hay contratos de por medio. Entonces, muy probablemente haya una agencia que está contratada y la agencia, pues, tendría que pedir que primero se rompa el contrato o se anule el contrato para esto o que alguien los haga, pues, digamos, los dueños de la cuenta. Es decir, si Billy, Víctor, Alfredo fueran los dueños, digamos, que de las redes sociales de Cruz Azul, mientras no haya algo que los quite de ser dueños de esas cuentas, la agencia no tendría por qué darle a los nuevos integrantes las claves. Correcto. Siguiendo la normatividad y suponiendo que hay una agencia digital que está contratada. Si es gente de la cooperativa que está contratada y gente que nada más tiene una función digital, pues, muy probablemente sí les dieron las claves y, pues, ya sean dueños de la propia, pues, cantidad de caracteres que salen por ahí. Yo pienso que hay una agencia digital contratada donde también trabaja Douglas Sloan ahí, digamos que como coordinando los esfuerzos, pero yo creo que más bien es como ese ejemplo que te da. O sea, tienen una pistola aquí al lado. A ver, tú no te vas a poder llevar, no vas a poder publicar nada, no vas. Oye, yo tengo unas pautas que cumplir y las tengo que cumplir. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus pautas? Y entonces les muestran, oye, voy a hablar del gol 51 de cabecita, el entrenamiento y entonces los van palomeando seguramente antes de soltar cualquier cosa y sueltan como tal. Fue muy claro, Rodo, no sé si te diste cuenta, sacaron el formato de condolencias en vez del de comunicado oficial. Sí, sí, sí. Cosa que seguramente los disidentes no tienen idea. Yo creo que encontraron el archivo ahí del escritorio y dije, pues, que agradece, ¿no? Yo creo que más bien, ¿no? Yo creo que también fue un mensaje encriptado de la gente que está manejando ahorita la cuenta, más allá de si están amenazados de muerte o no. Pero es muy claro, yo lo veo así. Yo es, no te puedo informar a afición de nada, pero no saco en el color este moradito que le ponen comunicado oficial, sino lo sacan como en el de condolencias, incluso en el mismo tono del que sacaron el de el papá de Lati, ¿no? Entonces ahí se nota. Sí, sí, sí. Y además, este, resulta complejo que, que un día antes, porque tengo entendido que mañana tendría que ser la asamblea. Es correcto. Y nos están vendiendo el humo más, eh, más alocado de los últimos 10 o 15 años. Yo creo que desde que nos decían que ya iba a estar el estadio o la firma o la maquita del estadio no podía haber una tontería, porque así lo califico yo. Lo decía el buen Yamil, a quien le agradezco el comentario del tema de redes. Este, es totalmente desviar la atención de lo que va a suceder o de lo que ya está sucediendo y que has subido tú en tu página de Facebook o en tu cuenta de Twitter, a menos de que tengamos ahorita ya al invitado que está por conectarse. Decir en la cuenta oficial que va a estar, o que si les gustaría que un tipo como Lionel Messi, que es evidente que a aquel club de fútbol no le gustaría que estuviera Messi. Pero sabemos, uno, el momento mediático del asunto, lo que se va a venir el día de mañana y que lo pongas para desviar totalmente la atención de lo que ya está pasando en este preciso momento en Gran Sur. Se me hace una falta de respeto. Muchos, muchos lo pueden decir, ah, bueno, es una cuenta, este, todo el mundo juega con el tema, sí. Pero recordemos que al ser una cuenta oficial, pues está para comunicar, para dirigirse a los medios, a los patrocinadores y a la juición en general, ¿no? Es ahí el mollo del asunto y tiene toda la intención del mundo que para mí es desviar la atención. Y tienes toda la razón, Rod. Y bueno, nos pasaron fotos. Yo desde temprano estuve hablando con personas que trabajan todavía hoy en las instalaciones de las oficinas de Gran Sur. Para las personas que no vivan en la Ciudad de México o que no tengan idea dónde están las oficinas de Cruz Azul, están muy cerca del Estadio Azteca. Creo que ese es el mejor parámetro que podemos dar. Están prácticamente a un kilómetro y medio máximo. Junto a una plaza que se llama Gran Sur, por eso también se llama Gran Sur o por ahí. Les quiero comentar, no sé si ya vieron la foto, pero hagan de cuenta que está la oficina y al lado hay un terreno muy grande. Ese terreno tiene foros de grabación que se pueden rentar. No sé si se acuerdan de un comercial de Gatorade, que salen todos corriendo como en un edificio todo abandonado, en ruinas. Ahí se llama, es el foro Apocalipsis o algo así. Y hay un montón de foros pequeños que también se pueden rentar por ahí. Pero bueno, ya está el invitado Rod, pues tú hiciste toda la labor, así que por favor, preséntalo, por favor. No, pues primero que nada agradecerle mucho a Rubén Nomás Romano que primero nos contestó, ¿no? Porque para empezar mucha gente te puede seguir ahí en redes o puede interactuar. Y sabemos que a veces hay personas que manejan las cuentas y es complicado llegar a esos personajes. Pero en cuestión te lo puedo decir. Ahí tú te acordarás en la semana de 10 minutos cerramos esta entrevista y aprovechar para agradecerle al profesor Rubén Nomás Romano estos minutos. Saludarlo y preguntarle cómo está ante esta pandemia, ¿no? Porque se complica, se complica mucho salir. ¿Ahorita se encuentra en México, profesor? No, estoy aquí en Guadalajara. Pero bien, gracias a Dios, todo tranquilo, acá con la familia, aprovechándola, conviviendo mucho más de lo normal y saliendo para lo necesario. Muy bien. ¿Qué le ha parecido esas primeras seis jornadas de Cruz Azul a Mende que terminó el torneo pasado en las jornadas contra América como líder general? Y hoy, curiosamente, se sitúa otra vez en el primer lugar, ¿no? Después de vencer este fin de semana pasado. ¿Cómo lo ve? ¿Qué sensaciones le deja al equipo de cara a una eventual liguilla y una eventual... Pues lo que todo mundo queremos en Cruz Azul, que sea un título de la máquina. Sí, sí. Lo más importante es que el equipo está manteniendo una regularidad. El equipo se ve sólido. Y lo importante es eso. Yo creo que lo más importante hoy que nada, más que nada, es llegar dentro de los primeros cuatro. Escapar de ese repechaje, porque todo puede pasar en un repechaje. Y ya estar listo para cuando estén los ocho juntos, los ocho equipos. Así es. Gracias, profesor. ¿Cómo está? Yo soy el Chelo. Yo quisiera, más allá de ahondar en la situación actual de Cruz Azul, me interesaría mucho conocer qué es lo que usted ve siendo un director técnico y muy avesado en todo este tema de la táctica. Porque la afición pregunta cada semana por qué Rafael Baca está en el lugar en el que está y es inamovible. ¿Usted lo tendría ahí? ¿O hay alguna razón táctica por la que Rafael Baca sea este engrane entre líneas y que sea inamovible? ¿O sí hay algo atrás por lo que él esté ahí? No, yo creo que por su rendimiento y porque para el técnico suelta mucho más a Romo y le da mucha más salida y mucha más llegada al área contraria y tiene que tener un equilibrio. Si no jugar a Baca, yo creo que Romo tendría que hacer esa función y ya jugar con Jotun en el parado que está haciendo. Pero uno desde afuera puede ver muchas cosas, pero el que sabe, el que está ahí, el que entiende por qué tiene que jugar Baca es el técnico. Algo que también me gustaría platicar del planteamiento táctico, que ha tenido que ajustar Siboldi evidentemente más allá de las lesiones de Jotun y de los encuentros que pudieran llegar a tener Pablo Aguilar y demás y que son fundamentales en la defensa. Siboldi carece de un lateral izquierdo que sea potente, digamos que tenemos a Aldrete y en ocasiones a Jaiber. Pero, ¿qué necesita Cruz Azul para hacer frente a esta necesidad de un lateral izquierdo donde a veces lo desbordan equipos que son muy rápidos, entre, digamos, Chivas, América, que tienen laterales justamente contrarios en esa banda, que lo desbordan rápido a Aldrete? ¿Qué podría ahí poner usted? No, yo creo que si querés cubrir a Aldrete, que creo que para mí es un jugador importante y que ha sido cumplidor, tendría que modificar en cuanto al parado y jugar con tres para poder cubrirlo un poco. Con una línea de tres ya podés hacer dos contra uno por afuera. Pero creo que hasta ahora el equipo está bien armado en cuanto a esa línea de cuatro, con esos volantes que tiene recuperación, que tiene pressing, y ahí adelante, de repente, puede modificar. A veces ha jugado con el cabecita solo y con dos por afuera y tres volantes, y a veces ha jugado con dos nueve y entonces juega con cuatro volantes. Yo creo que el equipo sabe perfectamente lo que está haciendo. No ha sido espectacular, pero sí ha sido un equipo lo más regular del torneo, sin ninguna duda. Aprovechando, perdón, el tema de lo espectacular, cuando usted llega, para la gente que es más joven de Cruz Azul, hablamos de unos 15 o 20 años para acá, usted llega en la etapa de jugador a principios de los 90, 92, más o menos, en esa parte. ¿Cuál es el primer contacto que tienen con usted? ¿Y por qué lo busca Cruz Azul? ¿Cuál fue su sensación de que Cruz Azul lo buscara? No, bueno, yo creo que estuve un año espectacular, en el 91, 92, con Atlante, y ahí fue donde apareció la oportunidad de Cruz Azul. Se fijaron en mí, y a partir de ahí, bueno, ¿quién no quería ir a Cruz Azul? Y ahí apareció, apareció la oportunidad, firmé con el equipo Cruz Azul. En esos tiempos, el Cruz Azul jugaba en la Azteca, y después están los tiempos donde yo fui el técnico, donde jugábamos en la Azulgrana, en la Azul, donde también hay unos recuerdos hermosos. Y lo acaba de decir, ¿quién no le gustaría estar en Cruz Azul? ¿Cuál es la sensación como futbolista de que te hable Cruz Azul? Entiendo que Atlante es un equipo con mucha historia, con mucha identidad y mucho arraigo, pero si hay una diferencia, ¿ustedes lo ven como extranjeros, el que te hablan un equipo como Atlante, y después de ese salto a Cruz Azul? Sí, sí, por supuesto. El Atlante era un buen equipo en ese momento, bueno, la verdad, habíamos armado un equipo espectacular, salimos superlíderes de punta a punta, si se acuerdan de esa época, fuimos eliminados por Cruz Azul, en la Azteca habíamos ganado 3 a 1, y en el partido ese raro del Azul, donde perdíamos 4 a 0, y lo pusimos 4 a 2, y por parlante nos avisaban que faltaba un gol, porque era el gol de visitante en ese momento también, y lo hicimos y nos anularon el gol, que se armó un lío bárbaro, pero ese equipo jugaba muy bien al fútbol, y al otro año yo me voy a Cruz Azul, y ese Atlante, sin llegar a ser superlíder, calificó creo que noveno décimo, sale campeón, pero sí, el salto en cuanto a la institución, lo que era Cruz Azul, había una gran diferencia con Atlante, y en esos principios de década, existía lo que hoy pasa con los jugadores, de esa famosa presión por ser campeones, porque recordemos que bueno, su etapa es el 91-92, se llega al campeonato hasta el 97, pero ya había por lo menos, algunos años en los que sí se llegaban a final, pero no se lograba el campeonato, ¿se les exigía como tal, esa presión o era, aquí está tu playera, y necesitamos resultados, o era constante? No, yo creo que, a ver, a veces la gente se confunde, y a veces uno piensa que solamente ser campeón es lo que vale, y sí, por supuesto que es la cereza del pastel de una gran temporada, pero no podemos negar que Cruz Azul ha sido un equipo importante, porque ha peleado a finales, ha llegado a finales, no se le ha dado el título, pero ha llegado a finales importantes, entonces yo creo que, a veces uno, no se puede obsesionar tanto con eso, porque se vuelve una presión en contra, hoy creo que los jóvenes lo están tomando bien, cada uno sabe que esto es de paso a paso, de partido a partido, sabemos que hoy mucha gente puede hablar, sí, lo que pasa es que esto no sirve para nada, hasta que no llegue al campeonato, sale campeón uno solo, y el fútbol mexicano es muy competitivo, se tienen que alinear muchas cosas, primero que nada, una buena temporada, y segundo, tenerla, más allá de seguir con este mismo ritmo, tener una dosis de suerte en las finales, no la tuvo en la del 2013, no tuvo esa dosis de suerte, porque tenía que haber sido campeón, y en cambio en la otra sí, en el 2018 creo que fue, sí, la de América, la última que jugó con Caicinia, no metió ni la mano, pero las anteriores creo que tuvo muchas posibilidades de haber sido campeón, y la suerte no le favoreció. Profe, antes de regresar a eso que acabo de decir, el de 2018, y todas las finales con América, yo también quería dar una, digamos, seguidilla de la pregunta que hizo Rodo, ¿cómo era el panorama de, digamos, que del futbolista, había menos limitaciones, para que un futbolista destacara, en la época que usted jugó, y me refiero a la parte mediática, a la parte de promotores, a la parte de la presión, en redes sociales, era, era muy distinto, uno podía acercarse a los jugadores, como aficionado, iba uno al entrenamiento, y a la noria, podía pasar, no había tantas, tantas bardas, esa comunión con el aficionado, era más sencilla, pero la pregunta concreta es, si tuviéramos que hacer un parangón, de lo que usted ha vivido, en el trayecto, del jugador, de cuando usted jugó, al momento, y lo que vemos, con los jugadores de Chivas, con algunos de jugadores, de Cruz Azul, donde se dan cuenta, todos los que están fuera, del entorno del jugador, que también son seres humanos, y que se van de fiesta, etcétera, ¿era más fácil para el jugador, en esa época, poder ser, una persona, libre, y llevar su carrera, perfectamente normal, o cree usted, que es más difícil, llevarla ahora, con tanta, tanta cuestión mediática? No, yo creo que las dos etapas, son iguales, en ese sentido, lo que pasa, que claro, las redes sociales, ahora, son mucho mayor, entonces, más allá, del profesionalismo, que tiene que tener, cualquier jugador, tiene que ser, muy cauto en todo, hoy tiene que estar, muy atento, a no cometer, ningún error, porque, cualquier foto, cualquier cosa, sale rápidamente, a la luz, antes no había, tanto, esas redes sociales, pero sí, también el jugador, tenía que cuidarse, es decir, uno, como profesional, tiene que entender, que hay días, de la semana, donde, uno puede tener, su vida personal, un poco más, alivianada, porque son, seres humanos, tres días, dos días, tres días, antes de, de un partido, que, no, no puede salir, ni a la esquina. Claro, y, en ese sentido, cuando usted, toma el papel, o el rol, de director técnico, conociendo, toda esta vida, que tienen los jugadores, cuál es el reto máximo, de un director técnico, y quiero preguntarle, en específico, en su época, en Cruz Azul, cuál fue el reto mayor, que tuvo, en el manejo del vestidor, en el manejo, digamos, que del entorno de Cruz Azul, porque, también Cruz Azul, tiene muchas características, que otros clubes no tienen, por ejemplo, esa, digamos, línea directa, que hasta hace poco, era Billy Álvarez, para abajo, ¿no? y, donde el director técnico, muchas veces hacía funciones, de dirección deportiva, de scouting, de psicólogo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo fue, esa transición, y cómo usted manejó, digamos, el vestidor, en la época, que estuvo con Cruz Azul? No, la verdad, que no tuve ningún problema, si yo tenía línea directa, por supuesto, con Billy Álvarez, y la realidad, es que, siempre nos manejamos muy bien, no tuve ningún problema, tuve un, un vestidor, más allá de tener, grandes figuras, y llevamos figuras, también, como fue el caso de Pereira, como fue el caso de, de, de Quiquín, en su momento, que llevó, el caso de Caniza, y así, fueron llegando muchos jugadores, en el transcurso del año, pero, bueno, bien, bien, porque había buena comunicación, sabíamos las reglas claras, de que, cómo se tenía que comportar, un jugador dentro del campo de juego, y fuera del campo de juego, y, y la realidad, que no tuvimos ningún problema, de esos. En el caso de las, contrataciones, que siempre, siempre ha habido, esta marejada de, de rumores, cuando usted está al frente del equipo, fue sencillo armar el cuadro, o si había, digamos, que mucha intermediación, de otras partes. siempre hay problemas, en todos los equipos, para a veces, armar el equipo, a veces, uno tira los nombres, y, busca las posiciones, y bueno, a veces se pueden contratar, y a veces no, yo creo que la única vez, que no se me pudo, dar una, un jugador, porque bueno, hubo gente, que no, que no quiso, que, por otros intereses, o porque, no sé, la realidad, no sé cuál, lo que pasó, fue, en el segundo torneo, donde yo quise traer a, Damián Álvarez, que yo lo había llevado, lo había llevado a, a Morelia, y, y, y empecé a hablar con él, y él quería venir, pero bueno, se metieron gente, y se, y ya se enojó, el equipo de Morelia, porque yo había hablado, con el jugador, y, no se pudo hacer la, pero era, era el jugador clave, porque, claro, era el perrito por un lado, y a Damián Álvarez, por el otro, el equipo iba, a tener en el segundo torneo, un potencial mucho mayor. Y es chistoso, porque, perdón, perdón Rod, ya, ya ahorita tú vas con, con la pregunta, pero, esto, como que me trae, muchos recuerdos, recuerdos de lo que pasó también, con el profe Marcarián, porque él quería traer a Lucas Lobos, y usted a Damián Álvarez, y creo que son jugadores, que, eh, hicieron, pues justamente, esas funciones, tan esenciales, de, de lo que usted plantea, ¿no? Ese, esa cereza del pastel, para darle balones, para, hacer, pues, volumen de juego, para jalar marca, etcétera, ¿no? Que era, yo creo que como usted dice, alguien fundamental. El desequilibrio, el desequilibrio por los costados, yo creo que es donde, uno tiene que tener desequilibrio, es por las bandas, donde tenés a un solo marcador, por el medio tenés muchas más piernas, y cuando vos tenés jugadores como el Chelito, y si tenías, eh, poner a ese jugador, que yo lo que buscaba, era con Damer Alvar, que yo lo traje a Morelia, que yo lo conocía, que sabía perfectamente, muy bien que, que jugaba por el lado izquierdo, más allá que es de derecho, pero, él te arrancaba para un lado, y para el otro, yo creo que era, era muy importante, fortalecer al equipo con ese jugador, pero bueno, no se pudo dar, trajimos otros jugadores, y el equipo igual, eh, ese año, eh, lamentablemente, fue lo del secuestro, eh, cuando salgo del secuestro, se relaja un poco el equipo, por, por el estrés que uno, que vivió, todo el plantel, no solamente yo, eh, el implicado, eh, y no se llevó tan fuerte a la liguilla, pero bueno, el equipo, si ustedes se acuerdan, llenaba todos los partidos, porque el equipo juega muy bien, tanto de local, como visitante. Sí, justo, justo a eso quería remontarme, estaba, pues tratando de, de reinvestigar, y refrescar la memoria, es un 7 de diciembre, casualmente un 7 de diciembre de 2004, cuando se llega a Cruz Azul, eh, y en ese sentido, eh, y entendiendo que, por ejemplo, hoy Rubén Omar Romano, necesita de un proyecto importante, para poder dirigir, ¿no? Porque a veces esa cosquillita, y lo han dicho otros técnicos de, de dirigir, a veces uno toma decisiones equivocadas, pero en ese momento, en 2004, cuando, cuando Billy Álvarez lo recibe, eh, uno sabe como técnico, cuando realmente tiene el respaldo de ese presidente, o, o puede echar mano de jugadores de calidad, recuerdo, si no me equivoco, que en esa temporada llegue Kikín, se va Lusenhoff, eh, se va Marcelo Delgado, este, uno sabe, o Rubén Omar Romano, del 2004, sabía, que podía echar mano de una presidencia, que, que realmente lo respaldara, porque a veces pasa eso, y después retomo en esa investigación, que pues su proyecto, un poquito más de un año, o un año, y, no, existe esa contradicción, ¿no? Por un lado, llegó a Cruz Azul en 2004, con toda la carta abierta, o había limitantes, incluso económicas, en ese momento? No, bueno, sí, yo creo que, que, había la necesidad de, de buscar los jugadores que, que entran en, en el sistema que uno buscaba, eh, y no se, no se trataba de, de gastar, eh, millonadas. Nosotros trajimos jugadores que, que, no costaron nada que ver con lo que, lo que pasa ahora, eh, pero no, no hubo, no había limitante en ese sentido, eh, tampoco había, eh, había muy buena comunicación, hay que, eh, tener en cuenta que había un presidente que, que sabe de fútbol, tú te sientas a hablar con Billy Álvarez, de fútbol, y sabe, entonces, eh, eso era muy importante también, a veces te encuentras con dirigentes que, que por ahí no tienen la capacidad de, de ver algunas cosas, pero Billy sabía mucho de eso, entonces, no hubo problema, tuvimos una gran comunicación, y la realidad es que yo no renuevo contrato, porque ellos piensan, guiado por otras personas, de que yo tenía que descansar, y la realidad es, no renovamos por eso, yo no tenía que descansar, la prueba está que en el 2006 vengo al Atlas, y con un equipo inferior hicimos una gran campaña, y sacamos jugadores jóvenes, lo mío era estar continuamente trabajando, por, por todo lo que había vivido, que eso me, me hacía muy bien a mí. Me llama la atención que, que acaba de decir, Billy Álvarez sabe de fútbol, y a veces, los aficionados, nos incluimos, los aficionados de sillón, decimos, es que cómo es posible que en treinta y tantos años, uno haya podido ser campeón de la mano de Billy Álvarez, cuando el tipo, dice, ahí está el error, ahí está el error de ustedes, es decir, vos podés criticar a una directiva, cuando hace mal las cosas, en cuanto a que no le dé al técnico, los elementos para poder hacer un gran trabajo. Lo azul siempre dio, siempre dio, de repente se equivocó en las contrataciones, porque por ahí estaba mal influenciado por alguien, o alguien que manejaba el equipo en algún momento, pero siempre, nunca faltó el apoyo de la directiva para la contratación de jugadores. Entonces, yo creo que a eso vamos, yo para mí, en un equipo de fútbol, el técnico es un 30%, el 60%, el otro 50% o 60% son los jugadores, y el otro 10% la directiva, ¿por qué? Porque son las que te apoyan, te dan los jugadores, y después ya, ya, Billy Álvarez no patea un penal, no mete un gol, él te da las armas y las herramientas, y después, el trabajo está en el técnico y en los jugadores. Profe, ahora que está hablando justamente de esto, de no tirar penales, quiero ser muy honesto, y yo en 2010, yo apoyé a Santos hasta el último minuto, y sufrí esa tanda de penales, tanto como si hubiera sido de Cruz Azul, porque además nos la debía Toluca, y este, como Cruz Azulinos, con lo pasado, con lo pasado, con Villaluz, ¿no? Yo fui hasta el final también, sí. Sí, no, entonces, justo lo que usted dice, ¿no? Hay veces que hay situaciones que, que no pueden ser ponderadas, y que suceden en el fútbol, y que también eso es algo, lo lindo que tiene el fútbol, y escuchando todo lo que usted nos platica, que va en relación a que Billy sí sabe de fútbol, que incluso jugó fútbol, quizá no era titular en el equipo que ascendió a la primera división en su momento, pero jugó, y dando esas facilidades, y sabiendo que hay elementos que no se pueden controlar, ¿qué pasa con el director técnico en ese momento, cuando hacen todo lo correcto los jugadores, hacen todo lo correcto, dan la vida en la cancha, no se ve ese resultado? ¿Cómo se encuentra un vestidor en esos momentos? Porque muchas veces nos hemos topado a nosotros como aficionados, pero realmente pensamos que los jugadores cierran, digamos, la puerta del vestidor, salen, se visten, y se van a su casa, y ya no pasó nada, yo trabajé, yo soy un jugador, y ya, pues yo no soy aficionado, y se perdió la final, se perdió la final. ¿Qué pasa en la mente del jugador, el director técnico? No, por supuesto que duele muchísimo, no, no, no para nada, es decir, de repente hay épocas, donde sí, o hay países, donde después de una derrota es mucho más complicado salir a la calle, mostrarte, es más, no sale el jugador, y de repente por ahí la presión que hay en México es diferente, pero de todas maneras creo que no, por lo menos en lo que a mí me toca, después de haber perdido esa final, por ejemplo, la que tú dices, que fue muy triste y muy dolorosa, fueron tres días de encierro completo, pero a la vez levantar nuevamente al equipo, ¿por qué? porque hacerle ver que a veces el destino no te da esa satisfacción y la dosis de suerte que hay que tener, en el fútbol, en la vida, siempre una dosis de suerte la tenés que tener, y a veces se te escapan esas cosas, se te escapa un título, pero no porque hiciste mal las cosas, creo que habíamos sido superiores tanto de local como de visitante, tuvimos las posibilidades en los penales, dos penales para hacer uno, y errar tres seguidos, entonces vos decís, ¿qué por qué? y es el destino, a veces, y te cambia, te cambia mucho tu carrera también, nosotros nos levantamos rápidamente, porque nuevamente fuimos a una final contra Monterrey, y ese Toluca no calificó al otro año, y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre, es decir, a mí me hubiese cambiado mucho haber ganado ese título, y haber llegado a una final, y pude haber sido el técnico de la selección, como pudo haber sido el técnico de la selección Memo Vázquez, es correcto, porque había ganado la copa, y si ganaba esa final, era el técnico del momento, y en México se maneja mucho eso, Sí, 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 totalmente, más allá de todo eso, quiero decirle que, hay gente de Atlante viendo el programa, y mucha gente que reconoce su calidad como jugador también, y como director técnico, así que, siempre hacemos un espacio para la afición, y me gustaría pedirle, si nos pudiera hacer un gran favor, de mandar un saludo a la afición que nos está viendo, en específico, pues le mandan saludos Martín Chávez, que es un gran aficionado de Atlante, también Efraín Peña, que es aficionado de Cruz Azul, y también, bueno, pues decirle que hay mucha gente que está muy interesada, en conocer algunas cosas que son muy particulares, y también a César, César Chávez, que también está viendo el programa, y que es del Atlante, no sé si les pudiera mandar un saludo a Efraín, a César y a Martín. Sí, por supuesto, a los tres, un saludo muy grande, por supuesto que Atlante, junto con Cruz Azul, son de los equipos que están dentro de mi corazón, uno, porque como jugador, fueron tres etapas, en las que viví, y en las que me fue muy bien, y en las que me retiré, en Atlante, entonces tiene un lugar especial, y el otro, porque bueno, como técnico, viví un año espectacular, más allá del contratiempo de personal que tuve con lo del secuestro, pero la gente y la afición fue un apoyo incondicional conmigo, y por supuesto que está marcado. Muchas gracias, profe. Rodo, no sé si quieras hacer algunas preguntas. Sí, sí, por acá, nos dice Carlos Hernández, le pueden preguntar al profesor Romano, ¿quién ha sido el mejor jugador que ha dirigido hasta el momento? Bueno, jugadores fueron un montón, el Chelito, Gaby Pereira, en Cruz Azul, bueno, en Cruz Azul casi todo el plantel, Osorio, tenía un gran equipo, un gran equipo, si me dicen, manejé un montón de jugadores muy buenos, pero si me dicen, y siempre lo digo, el de mayor talento que dirigí, sin lugar a dudas, el Lachita Luderia. Sí, pues sí, y ese nos ganó una final a Cruz Azul, con Santos justamente, pero independientemente de todo, hay varias preguntas que pusimos nosotros en Twitter, y sin comprometerlo, profe, usted nos va diciendo, cuál sí, cuál no, pero la que ganó sin duda, y la que está más marcada de todos, y creo que fue el 98% de las preguntas, fue ese abrazo tan particular que le dio al Piojo en la final del 2018, que sabemos todos que Cruz Azul para nada metió las manos, pero habíamos visto un Rubén Omar Romano que durante la litigua estuvo muy presente en los Juegos de Cruz Azul, tomaron fotos de cuando usted festejó los goles de Cruz Azul, obviamente Cruz Azul no hizo nada para ganar la final del 2018, después le preguntaremos del planteamiento específico de Caixinha, pero todo mundo se quedó, o al menos las personas que nos preguntaron, ya lo aclaré muchas veces, pero no me cuesta nada aclararlo, por favor profe, porque nos da mucha gente, por empezar yo estoy perdí 20 mil pesos a mano de Cruz Azul, segundo, yo siempre paro en el Royal, y ahí paraba Cruz Azul, el técnico, parece que le molestaba que yo estuviera en ese hotel, cuando el hotel es en mi casa, cada vez que voy a México, desde el 2005, que ya concentraba ahí cuando yo era el técnico de Cruz Azul, y se fue a quejar con Billy Álvarez, y me llegó el rumor a mí, de que se había quejado porque yo estaba ahí en esa liguilla, en el hotel, y yo no molestaba a nadie, además no saludé ni un jugador, pero bueno, entonces me quedé con esa calentura, de la queja de Caicinha estúpidamente, y bueno, en la final estaba, porque fui con un montón de amigos que son americanistas, y cuando se abrieron las puertas, cuando terminó el partido, me insistieron en bajar a saludar al Piojo, que se los presentara, y bueno, bajé, y en ese abrazo, porque aparte es amigo mío el Piojo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y la calentura que tenía con lo que había dicho Caicinha, sí le dije al Piojo, así fueron las palabras, te lo chingaste al portugués, en lo táctico de principio a fin, esas fueron las palabras que dije, pero yo no estaba contento, porque había perdido el Piojo Azul, porque yo había apostado para el Piojo Azul, incluso, yo le iba al Piojo Azul. Y pero aparte, digo, todo el mundo nos quedamos sorprendidos, y mucha gente se ardió por lo que dijo, pero la verdad, lo que dijo, es 100% cierto, la verdad. Fue lo táctico, pero lo que yo dije fue lo táctico, que se lo había chingado tácticamente, de principio a fin, en el segundo partido, pues no hablamos ni del primero, del segundo partido. Y en ese aspecto, profesor, con esos elementos, con los que contaba Caicinha, ¿qué hubiera hecho Rubén Omar Romano? Porque creo que todo el torneo, los que tuvimos la gran fortuna de ir a ese torneo, vimos a qué sabía, y a qué jugaba Correa Azul, que era echarse bien para atrás, si era el contragolpe, en la semifinal. Sí, y en el segundo partido, jugó con 2-9, cosa que no había hecho nunca. Se traicionó. Quiso jugar diferente, pero tampoco mostró nada. A ver, uno cuando modifica, es porque lo trabajaste en la semana, y porque lo tenés bien estudiado, qué es lo que vas a hacer. Y cuando un equipo no lo trabaja en la semana, lo que se vio, si todo el año jugaste con un solo delantero, y jugaste de contra, y hoy cambiaste el parado, y jugaste con 2-9, se ve que el equipo no estaba claro de lo que tenía que hacer. Profe, pero además... Por eso digo que, que tácticamente se lo, le ganó en la partida herrera. Se lo chingó. Pero bueno, además de que se lo chingó, usted dice 2-9, pero en realidad no eran 2-9. Siendo honestos, o sea, si vamos a ver la alineación, y las características de los jugadores que estaban como 9, pues realmente tampoco tenía mucha banca, caixinha, y se la jugó con delanteros que no tenían esa capacidad, vamos a decirlo así. Sobre todo, como usted dice, el planteamiento de 2-9, y pues no. Sí, pero cambió el parado táctico. Él jugaba de esa manera. Él jugaba 4-1, 4-1, y terminó jugando 4-4-2, arrancando el segundo partido. Cuando caixinha hace los cambios, ya muy avanzado el partido, cuando en una salida fatídica de Chuy Corona, que no vamos a hablar que él fue el culpable, o si Marcone, pero vamos, independientemente si no había VAR, las circunstancias fueron las que se dieron. Se vio un equipo extremadamente chato, donde no tenía un carácter ofensivo en lo absoluto, no había creatividad para nada, yo hasta vi a los jugadores que no sabían qué hacer, honestamente yo. Más allá de que le ganó la partida táctica, con muy poco, no hizo tanto en América como para ganar ese partido, pero sí fue superior. ¿Qué fue? ¿La presión en alto que hizo el América para las salidas? Más allá de la salida con Marcone. En esa jugada, para mi punto de vista, se apresura un poco Corona. Cuando tenía mucha gente todavía ahí, en el área de América, y le robaron ahí mal la jugada a Marcone, creo que fue un apresuramiento que fue la equivocación de Corona, apresurarse un poco en esa salida rápida. Perfecto. Profe, no quisiera quedarme tanto en la parte de 2018 o 2013, pero viendo la historia de Cruz Azul y viendo todo lo que representa que la afición no haya visto en casi 22 años, cachito, a Cruz Azul campeón. Eso es lo que a veces también los periodistas hablan. Campeón ha salido, campeón de CONCACAF, campeón de Copa. Si le falta la Liga, se le ha negado la Liga. Yo puedo entender a la afición cuando estuvo cinco temporadas sin calificar. Ahí es donde está el grave error. Un equipo como Cruz Azul no puede dejar de calificar una liguilla y pelear por un campeonato. Pero después ya ha llegado a finales. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo. Le han faltado en una las dosis de suerte. Porque la del 2013 era para campeón y la de Toluca que fuiste a ver, que yo también fui a la final con la de Villaluz, era para campeón. Y a veces las cosas no se dan por esas cositas que a veces pasa que el destino no te lo otorga. Pero este es el Cruz Azul que uno tiene que ver todos los años. Es decir, un equipo que esté peleando, que esté protagonista. Y después sabemos que en una liguilla a veces pasan cosas, una mala tarde. No es como en otros países que el mejor sale campeón. Si vos pones un campeonato a largo, a puntos, yo creo que Cruz Azul tiene muchas más chances de salir campeón que en una liguilla a veces. Sí, estadísticamente creo que llevaría cinco campeonatos incluso en este tiempo de entrada. En esa parte, ya hablando de la nueva época y con ese 2004-2005 que refrescando la memoria otra vez, repito, fue un año nada más el que dirigió Cruz Azul. Si existe una espinita o si existe esa, ese dejo de decir, me faltó tiempo o incluso 2019 cuando el cambio del Profe Siboldi que sabíamos que usted era como el candidato número uno, dos, que estaban ahí parejitos, estaba ese sentimiento encontrado, ¿no? De, le faltó el tiempo a Rubén Omar Romano en la primera época y además estaba sustentado por números porque yo me acuerdo que ese Cruz Azul de 2004 fue el líder general, mayor anotaciones, me acuerdo perfectamente de Pereira, el Quiquín, el Chelito y si algo caracterizó esa época de Cruz Azul fue el Cruz Azul de la línea de cinco que volaba con los laterales y que hacía goles. Sí, teníamos a Tomás Campos, teníamos a Carmona por otro lado, teníamos gente joven como Osorio, Galindo que venían de abajo, en el primer torneo era Lusenhock, en el segundo torneo fue Caniza, después se fue reforzando al otro año llegó Cepeda y así fueron llegando algunos jugadores reforzando alguna línea. Yo creo que ese equipo estaba para campeón, no tengo dudas, porque incluso el primer torneo que fuimos superlíder con Toluca perdimos con un autogol y después en el azul tuvimos no sé cuántas llegadas y Cristán te atajó todo y yo creo que ese también era para salir campeón, pero bueno, yo creo que sí, que la idea era seguir un año más, retocar en algunos puntos porque ya se ha habido Kikín a Portugal, retocar algunas cositas, pero bueno, así es el fútbol, no se dio, no se renovó, pero sí, yo tengo siempre la ilusión de en algún momento volver, para mí en mi casa, me han tratado espectacular, estuve cerca, sí, tiene razón, estuve cerca ahora cuando se decidió que fuera Siboldi porque entró Garcés y ahí ese remolino que hubo ahí tomaron ellos la decisión, no la tomó Billy, pero bueno, la verdad que está haciendo un gran trabajo y hay que aplaudirlo, creo que está haciendo las cosas muy bien, más allá de que cuando entró había posibilidad de calificar, había 15 puntos creo que en juego y no lo pudo lograr, le dieron la confianza y no arrancó bien, acuérdense bien, que perdió dos partidos consecutivos y estaba tambaleando, pero después fue sacando resultados y termina el año anterior los últimos dos partidos para mí jugando muy bien y ganando muy bien y hoy está haciendo las cosas muy bien, entonces hay que apoyar y hay que aplaudirlo porque la gestión de Sibolda ha sido muy buena. Profe, una pregunta muy particular, si tuviera que decirnos durante el periodo que estuvo en Cruz Azul ¿se arrepiente de algo? Digamos que de alguna decisión le voy a poner en contexto, por ejemplo, el sacar a Pablo Barrera o sacar más bien a Teófilo etcétera como lo hizo Memo Vázquez en 2013 ¿alguna decisión que usted se haya arrepentido en algún partido crítico para Cruz Azul? O digamos que todas las decisiones que usted tomó se siente tranquilo en ese sentido. Es una pregunta que también tenemos los aficionados ¿los directores técnicos volverán a pensar las cosas que hicieron? Sí, no me arrepiento, uno hace las cosas porque las piensa y valora qué es lo que está buscando por ejemplo en el primer torneo ya estábamos calificados éramos super líderes y nos enfrentábamos a América e hice una modificación que porque quería aprobar por si en algún momento me faltaba tal jugador no puse a Lusenhoff y como que no le cayó muy bien más allá de la explicación que le daba de que era para porque en la Liga podía pasar algo y tenía que probar a gente para ver si ya teníamos la calificación en la mano y eso como que molestó e hizo un ambiente un poquito medio rarito al final del torneo pero pero no no me arrepiento de nada creo que traté de buscar lo mejor para el equipo y no sé yo el resultado pero la temporada fue muy buena si hubiera llegado a Cruz Azul ¿quién compondría el equipo técnico de Rubén Omar Romano? mi cuerpo técnico era Gaby Pereira no, no ahora 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 digamos que si hubiera sido ahora sí, sí era Gaby Pereira Gaby Pereira estaba de auxiliar mío junto con Luis Canay y Carlos Girardengo que es el otro auxiliar ok ¿quién podría mejorar este Cruz Azul de Siboli más allá de que por ejemplo insisto el tema de las reacciones ahora en redes sociales que todo el mundo tenemos una cuenta y podemos sentirnos directores técnicos y nos aferramos siempre a cuestiones como que si Volvia hasta el minuto 75 si bien nos va o al 85 hace el primer cambio ¿no? y nosotros creemos que por ejemplo hombres como Michelle Domínguez como Alexis Gutiérrez si bien son jóvenes y necesitan a lo mejor foguearse han mostrado la calidad suficiente para estar en primera división con más minutos Rubén Omar Romano también lo ve así o cree que lo que está haciendo Siboli porque los resultados lo están acompañando es lo ideal mira hablar de afuera es muy complicado es decir por supuesto que los que está viendo vos yo también lo veo de afuera es decir creo que esos chicos son tienen que darle un poquito más de rodaje para que que vayan siendo los jugadores del futuro de este equipo porque tienen las condiciones porque ya se se demostró en esa pretemporada del torneo que hubo que son jugadores que revolucionan un poco el equipo cuando entran pero la realidad es que el técnico que está es el que lo conoce el que lo ve el que lo ve trabajar semana a semana y cada uno tiene su punto de vista correcto profe nos queda poco tiempo y quisiéramos preguntarle que sigue para Rubén Omar Romano que en qué proyecto usted está pensando qué es lo que sigue para Rubén Omar Romano ya ahora estoy viendo mucho fútbol estoy preparándome estoy esperando la oportunidad no me quiero apurar tampoco ha habido algunas opciones que no no eran tan interesantes ¿por qué? porque no me quiero equivocar como me pasó hace dos años donde acepté condiciones por el hecho de estar en el campo que es lo que me gusta lo que me apasiona no ir con con la gente que yo quería porque no no me la aceptaban aceptar condiciones que no son para un técnico lo ideal y que después le da la facilidad a la gente para poder romper tu contrato después que hiciste la labor y salvaste al equipo pues fue el Atlas ya estábamos salvados y faltando cuatro fechas como no tenía tenía esas condiciones ellos la tomaron muy fácil de sacar entonces estoy esperando eso un equipo que tenga un proyecto claro que tenga en la cabeza el pelear el título que es lo que a mí me falta he llegado a seis finales se me ha negado pero bueno tampoco es fácil llegar a seis finales y estoy buscando eso esa oportunidad y esperar esperar el momento he viajado he estado en Argentina he estado viendo entrenamientos técnicos importantes y preparándome para cuando aparezca esa oportunidad correcto muy bien más más con los es inevitable hablar de lo que sucede hoy en Cruz Azul del tema extracancha que puede permero o no hoy por ejemplo Rubén Omar Romano con esos temas se puede complicar más en un futuro que llegue a esta dirección técnica sabiendo que en 2004 como lo platicamos había una estructura sólida hoy no sabemos ni siquiera quién es la cabeza de Cruz Azul hoy no sabemos y lo decimos a tono de broma pero estamos entre un equipo sólido o convertirnos entre como decimos los aficionados en un Atlas Magas o en un Jaguares o en un equipo que no no más allá de que hoy está pasando por un momento muy crítico la institución en cuanto a al problema que ha tenido Billy pero creo que Cruz Azul eh esperemos que todo esto se aclare y que se solucione creo que hoy el equipo ha separado muy bien lo que es la cancha con lo extra cancha lo ha manejado muy bien Ordiales y Siboldi pero bueno esto en algún momento va se va a aclarar y seguramente va a haber gente en en sus lugares correspondientes pero Cruz Azul no va a dejar de ser Cruz Azul es algo muy importante para para la cooperativa y seguramente esté quien esté va a seguir siendo un equipo importante nos dice aficionados de Cruz Azul para pues poderles dar también un poco de voz que si le pudiéramos preguntar así cito al señor Romano si este año Cruz Azul va a ser campeón nos dice Loretiza yo que espero que sí y la verdad me encantaría ¿por qué? porque creo que la afición se lo merece porque aparte creo que hoy el equipo tiene a ver no está siendo espectacular no está siendo algo pero está siendo sólido y veo un equipo que en momentos que en contra el equipo se repone entonces creo que el equipo está con una mentalidad diferente todo apunta como que que va a pelear me imagino yo tiene que estar dentro de los cuatro para calificar y va a estar peleando el campeonato sin lugar a duda así es Rod ¿quieres cerrar con alguna pregunta en específico? porque yo le voy a preguntar algo al final al profe pero si dice por acá Miguel Ángel Rivera que gran entrevista que le mandan muchos saludos que ojalá pronto pueda volver a dirigir porque hace falta y la pregunta de acá por acá nos dice Josué ¿qué directores técnicos actualmente de los que están en primera división ve con mayor futuro o cree que han sido los que más han evolucionado en estos últimos cinco años? bueno están los de siempre que tienen la capacidad que tienen la experiencia que tienen equipo que son importantes sin lugar a dudas creo que no podemos dejar afuera más allá de que hoy está pasando un momento bastante complicado Herrera ha hecho cosas importantes en América el Tuca con Ferret con Tigres volver a a un técnico Chivas de la capacidad de Bucetich y después están los jóvenes los jóvenes que por ahí le ha costado mucho más ¿por qué? porque no es tan fácil y no se trata de de dar la oportunidad y si no respondiste te podés quemar todos fuimos jóvenes y todos aparecimos en un momento y tuvimos la fortuna de hacer un buen trabajo y ahí a partir de ahí aparece tu carrera y a veces si no te sale en la primera los jóvenes se les cuesta un poquito más pero creo que después están los técnicos muy regulares como Memo Vázquez son tipos que tienen la capacidad que no tienen tanto renombre o tanto pantallazo pero siguen siendo técnicos capaces el de Poncho Sosa por ejemplo que es un chico que parece que si tiene condición y trabaja muy bien que en primera ha trabajado y ha hecho buenos buenos trabajos pero tiene que ratificar en primera división y bueno hoy tiene nuevamente una oportunidad en Necaxa pero y hay técnicos de afuera que que son buenos técnicos que que tuvieron años muy buenos el caso de Almada en Santos creo que con una propuesta muy buena que hoy las cosas no están saliendo le faltan un par de jugadores que que por ahí lo hacía mucho más fuerte el caso de Guedes que lo hizo muy bien en Morelia pero hoy le está costando mucho en Tijuana yo creo que hay técnicos con mucha capacidad y hay técnicos con capacidad que no están trabajando así es oiga muchas gracias yo no me quiero despedir sin antes preguntarle algo que creo que a muchos aficionados de Cruz Azul pues nos gustaría conocer de alguien que ha tenido experiencia tanto como jugador como director técnico existe la identidad del jugador de Cruz Azul o es algo que se tiene que trabajar si mira yo creo que por ahí si porque por ahí Cruz Azul no ha trabajado muy bien en la parte de abajo la fuerza básica de Cruz Azul por ahí no no se trabajó tan bien como otros equipos entonces yo creo que hay que empezar a partir de buscar la identidad en cuanto al trabajo de fuerza básica pero el que jugó en Cruz Azul si tiene identidad si se acuerda perfectamente y sabe perfectamente que son esos colores y y cuando le toca regresar o toca estar ahí por supuesto que lo siente pues muchas gracias este profe Romano no sé si quiera este decir algo para cerrar el programa sigan por favor al profe Romano vamos a poner en la liga del programa posiblemente sus redes sociales pero no sé si quiera cerrar el programa con algo profe en lo particular algún mensaje no mándale un gran saludo a toda esa afición espectacular que tiene Cruz Azul que tengo unos recuerdos hermosos que los tengo en el corazón y que ojalá este año se pueda dar esa estrella y se pueda lograr ese campeonato de liga que se ha negado creo que va por buen camino y bueno hay que tener fe e ilusión muchas gracias profe por su tiempo por sus respuestas y Rodo por favor cierra tú el programa hoy te toca pues muchas gracias al profesor Rubén Omar Romano a toda la gente que nos siguió de forma simultánea una disculpa por todos los mensajes que nos estuvieron escribiendo en las preguntas pero de verdad gracias a la gente de Atracción Deportiva al producto que está del otro lado a la gente que nos siguió en la novena en los amigos del gol va a estar el video en unas horas más también para que podamos repetir si se perdió en alguna parte y nuevamente agradecerle al profesor Rubén Omar Romano esperemos verlo pronto en los banquillos si en algún momento se llega a dar el tema de Cruz Azul yo creo que quien esté en ese momento sabrá por qué lo eligió y sabrá que hay argumentos de sobra para que pueda dirigir a este equipo ya lo demostró entonces esperemos que próximamente pues se puedan unir estos caminos y nuevamente agradecerle por este tiempo y pues muchas gracias profesor no, gracias a usted y bueno si Dios quiere en algún momento nos volvemos a cruzar no tengo dudas creo que hay algo pendiente que quedó y bueno hoy volver a insistir en que está bien manejado bien dirigido con un director deportivo capaz y con un técnico que está haciendo muy bien las cosas entonces yo creo que hay que tener fe e ilusión de que este equipo puede lograr el campeonato gracias gracias profe no, gracias a ustedes éxito igualmente muchas gracias amigos nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en el Azteca Azul Chelo no puedes dejar de cerrar el programa sin el mensaje de la novena pues sí esperemos que todo marche mañana bien en la asamblea de Cruz Azul ojalá se pueda dar y todo pero como siempre yo les digo y también Rod hasta la novena siempre nos vemos pronto Gracias por ver el video.